Gracias. Luis Raspo, Antonio Valratín y Uruguayo Sir Silveira. Y adelante, José Luis Luna, Norberto Madurga, el tanque Alfredo Hugo Rojas, Alberto González y Oscar Pianetti, el director técnico del maestro Adolfo Pedernera. Forever, el correntino Ramón Villanueva, Julio Miranda, Julio Argentino Silgueiro, Roberto Casiet, Leonardo Domingo Roger, Oscar Pizisec. Y adelante, Julio Cersa Cubilla, Antonio María López, más conocido por Nonín López. Tapa de la revista El Gráfico con Antonio Valdo Ratín, que fueron la figura. Hugo Villagra, Santiago Fernández, Porfirio Gallina Cáceres. El director técnico, el tronquito Héctor Gamarra. Dirigió el árbitro internacional, Roberto Goicochea. En 1975, nace Gustavo Lombardi. Es un elforista profesional argentino, que jugaba como defensor por derecha. Actualmente, es periodista deportivo y forma parte del programa Sportia, el TC Sport. Y también comenta partidos en esta y por Radio Mitre. Como jugador, debutó en River Plate en 1994, luego en España, Salamanca y Deportivo a la vez. Con la Banda Roja, logró tres torneos apertura de AFA, 96-97-99. Dos torneos clausura, 97-2000. La Copa Libertadores de América, 1996. Y Supercopa Sudamericana, 1997. En 1977, nace Bernardo Romeo. Es un ex jugulista y manager argentino. Se desempeñaba como delantero. Y su último equipo fue San Lorenzo de Almagro. También vistió la casaca de estudiantes de La Plata, Quilmes, Hamburgo de Alemania. En España, Osasuna y Mallorca. Campeón con el ciclón, torneo clausura de AFA y Copa Mercosur en el año 2021. Con Hamburgo, una copa de la Liga Alemana, 2003. Con Argentina, logró Sudamericano Sub-20 en Chile, 1997. Copa Mundial Sub-20 en Malasia, 1997. Y torneo Esperanza de Toulon, Francia, 1998. Y para finalizar, en 1943, nace Dieter Hochsch. Es un ex jugulista alemán que jugaba como defensa. Ganó una Bundesliga con Werb Bremen, de Alemania, en 1965. Con su selección, ganó una Eurocopa en 1972. Y la Copa Mundial, jugado en su país, en 1974. Representó a Alemania, los Mundiales 66, 70 y 74. Esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.